Lo difícil que es enterarse que tiene una enfermedad que no tiene cura, sino también los problemas psicológicos que puede sufrir. Sentir el miedo a la muerte, sentirme juzgado, que me señalan. De una u otra manera, la noticia de ser contagiado no es fácil, ni para tu salud emocional, ni física. Entonces a mí se me bajaron las lágrimas porque esa señora era yo. Y eso que quería decirles era yo. Entonces como que mi mamá, uy, es terrible, no sé qué. Y llegar a ese momento a decirle, pues, mamá, usted tiene una hija con VIH, y hija, usted tiene su madre con VIH. Entonces respeto cualquier pensamiento y decisión que tome de ahora en adelante hacia mí. Si usted quiere que yo siga siendo su hija, perfecto. Y si no, pues, también. Y usted, hija, tiene la posibilidad de irse con su papá por si se avergüenza de su mamá. O sea, no habría ningún problema. Y como que, siento que cualquiera que sepa que su pareja tiene eso, pues, como que, toma distancia, por favor. O sea, que su vida cambió completamente, cambiaría completamente y que tiene cierta fecha de vencimiento. Este es uno de los casos donde las malas noticias se vuelven el mayor motor para seguir viviendo. Bueno, me dijeron que tenía la condición o que adquirí la infección. Me di cuenta en febrero, el 5 de febrero del 2019. Él me comentó ese día, como a mediodía, que él se había hecho un examen y que él había salido positivo. Pero, pues, como ya llevamos ratos sin vernos y sin estar en el momento sexual, pues, él dijo, no, tú no tienes nada, tú estás sana. Entonces, yo salí corriendo como a las dos horas para hablar con una clínica en Girón y me hice el examen y salió positivo. Pero, para mí, tener VIH en ese momento era morirme en días próximos por todo lo que conllevaba la mala información. La historia de Carolina Iguavita cambió a sus 28 años de edad cuando fue diagnosticada con el virus de la inmunodeficiencia humana VIH. Entonces, ¿cómo voy a callarme algo tan importante? Porque a mí no me pasó por ser promiscua, ni por ser trabajadora sexual, ni por nada de ese tema. Yo tenía a mi pareja estable y ocurrió y pasó. Entonces, era algo que no me podía callar. Entonces, empodérate de este dolor, saca fuerza y haz tu catarsis y ve sanando. Y es que el miedo hizo de las suyas en la mente de Carolina. Las opiniones propias y externas se fueron sintiendo como armas de doble filo. Entonces, estar pasando por este proceso sola, porque me lo callé por mucho tiempo, estarme aislando, yo me aislé, yo fui de las que llegué a marcar plato, cuchara, cambiar cesta de ropa, a exigirle al médico que por favor le hicieran la prueba a mis hijos y que ellos me dijeran, no, es que no se la vamos a hacer porque ellos no tienen nada. O sea, ya sácate eso de la cabeza, te vas a volver loca, o sea, cálmate. Pero no, en el momento yo no miraba respuestas, ni comentarios, ni historias. Yo estaba viviendo mi duelo y así lo quería vivir y era mi proceso. Llegar al punto de mandarle a sacar a mis hijos sangre y yo llorar porque yo decía, Dios mío, si eso llegara a pasar, sería algo súper más fuerte. No sabría cómo lo podría asimilar hipotéticamente que llegara a ocurrir una cosa que no iba a pasar porque con abrazos, ni con besos, ni con darte bocado se transmite. ¿Por qué pasó esto si tú eres una chica que siempre va pues como un paso adelante? Es terrible porque pues yo trato todos los días de mi vida de tener una sonrisa de mil a mil. Me encanta la música, me encanta bailar y que yo diga, uy, como que a usted le pesan los pies, es algo emocional, o sea, tu cuerpo está cansado, tú no quieres más. Entonces es todo ese proceso de decir, no, pues yo trabajo, tengo unos hijos y tengo que responder y tengo que cumplir. En el caso con el VIH la situación es muy puntual. El mismo desconocimiento que se promueve pues de esa falta de educación, de esa falta de sensibilización, lleva a que la gente construya los imaginarios que desafortunadamente son terriblemente peligrosos. Un ejemplo, la gente todavía después de 40 años sigue pensando que el VIH se transmite por compartir utensilios, o por compartir un vaso de agua, o por compartir alimentos, por abrazar, porque si yo estoy sudado y yo te quiero abrazar, entonces tú no me puedes abrazar porque te voy a transmitir la infección por el sudor. Entonces es eso, o sea, la gente le hace falta entender que para transmitir o para recibir la infección son tres vías, cinco fluidos. Tres vías, de madre a hijo, por heridas o por transfusión de sangre, o por lo menos por uso de ruedas inyectables, y por relaciones sexuales no protegidas. Soledad, tristeza, abandono y rechazo crecieron en los sentimientos de Carolina, con la pequeña esperanza de que sus hijos la impulsaran a salir adelante. Que me siento muy orgullosa de mis hijos, tengo una nena de 14 años que sigue siendo una niña, yo a esa edad pues ya estaba, ella ya estaba naciendo a esa edad, entonces para mí es genial, ya va para décimo grado, mi hijo pasa a ser sexto, la más chiqui pasa a tercero, entonces como mamá siento que he logrado un proceso genial, a pesar de que tengo unas crisis existenciales ni las macha. En mi casa acondicioné un estilo de tina, porque cuando me llegan esos momentos que pueden durar una hora, dos, tres, enciérrate, escucha el agua caer, bañate, escucha música y date cuenta todo lo que has logrado en tu proceso de vida. Tenemos que sanar, tenemos que aceptarnos y con que nosotros nos aceptemos para contar, o sea yo no necesito que me acepte nadie más, con que yo me acepte y me empodere en lo que soy, basta y sobra. Pero cuando estamos con tantos perjuicios, pues nuestra vida emocional va a estar hecha nada, porque estamos pensando en el que dirán, y el que dirán no nos da de comer, el que dirán no nos da trabajo, y no debería de ser así, porque por eso es que hay tanta estigma, porque nosotros mismos no nos aceptamos. El VIH no ganó esta batalla en la vida de Carolina, actualmente esta santandereana trabaja a favor de los demás, dice que su pasión está en contagiar de esperanza a quienes la rodean. Decirles que todos importamos, no importa en qué lugar estemos posicionados, si tenemos una profesión o no, es el ser el que nos hace ser importantes para los demás, y lo que podamos ofrecerle a los demás. Entonces, eso es lo que me motiva cada día, a seguir luchando, a poder el día de mañana tener una gran fundación, que yo pueda acoger a todo el mundo, y darle ese abrazo, ese beso, pero de corazón, ¿no? Porque como que llegó y hola, no, es porque llegó y es bienvenido, y vamos a hacer un gran proceso y un gran proyecto de vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.